Sí, profe, buenas tardes. Pase de lista. Y dice Juárez Calvillo. Presente. Madrigal Pardini. Presente. Salgado. Presente. Vázquez. Presente. Y Williams. Presente. Perfecto. Ahora bien. El día de hoy comenzaremos con un tema nuevo. Pero antes hay que mencionar que queda pendiente la tarea con ustedes. La última tarea que se les dejó fue la 3.1. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 3.1. ¿Ok? Se les tiene que dejar la tarea 3.2. Y también se les deben dos videos de la semana pasada. Va a venir explicaciones y ejemplos de esos temas, ¿ok? Ustedes no se preocupen. Pero queda pendiente la tarea 3.2 con ese contenido, ¿ok? Para cerrar. O para darle este... ¿Cómo se dice? Énfasis a este de ahora. Depende. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar ese tema que vamos un poquito, un poquitín atrasados. Qué bueno que están todos. Y dice... Lo que vamos a ver el día de hoy, se los había mencionado anteriormente, es la... Distribución normal. ¿Qué quiere decir la distribución normal? Una distribución normal, a comparación de las demás, este... Es lo siguiente. Fíjense. Voy a dibujar aquí. Habitualmente estamos acostumbrados a ver pues nuestro histograma o gráfica de barras de esta forma, ¿no? Que crece así. Y luego otro por acá. Y luego... Uno así. O así. Y en diferentes órdenes, ¿no? Es decir, importar el orden, únicamente indicando... Su frecuencia de este lado, ¿no? Recuerden que la frecuencia, pues, es el número de veces que se repite. Se repite cada dato. ¿Ok? Algo por el estilo. A ver. Para que tenga más congruencia, ¿no? Cinco, tres y uno, ¿no? Y supongamos que esos son rangos de... Algo fácil. Edad. ¿Ok? Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Y veinticinco. Ahora bien. Estos son las gráficas que tenemos comúnmente, ¿no? Este es un histograma donde únicamente me dice las frecuencias. ¿Cuántas veces se repite cada uno, no? El veintiuno, dos veces, el veintidós, cuatro. Y así sucesivamente depende la barrita o la gráfica. Ahora bien. La distribución normal consta de lo siguiente. El de en medio siempre va a ser más grande. Y los de los lados van a ser ascendentes de manera simétrica. ¿Ok? Uno con el otro. ¿Lo pueden ver? El veintiuno y el veinticinco a la misma altura. El veinticuatro y el veintidós a la misma altura. ¿Ok? Entonces, al yo tener mi dato de aquí en medio, voy a ponerle así. Este de aquí. Al ser el de en medio y ser el más alto, estar así todo de manera proporcional. Es decir, el mismo número que hay en el veintidós hay en el veinticuatro. El número del veintiuno es el de veinticinco. ¿Ok? Esta proporción me hace una distribución normal. ¿Ok? Porque el comportamiento va de menos a más. Así como se comporta de como fue subiendo a como va bajando. Que es lo que vamos a ver ahorita. Me traigo este por aquí. En medio. La voy a sustituir por una que no tenga... Este... A ver. Por una de estas. Más fácil. Ahí está. Entonces, esta de aquí en medio, bueno, igual lo puedo... Me los puedo traer a esas cosas por acá. Ahí está, ¿no? Y ya por los valores, pues los dejo afuera, ¿no? Y me los imagino yo cuatro o dos o los que sean determinados, ¿no? Para ese problema. Ahora, fíjense. La distribución normal me hace lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Esto. A ver. ¿A poco esto? Me forma esta gráfica. Que si yo quito ya estos... Esta gráfica es con la que vamos a estar trabajando. A veces va a estar más jorobada. A veces va a estar más chaparrita. A veces va a estar muy pronunciada. O va a estar así. O va a estar así. O de diferentes formas. Pero siempre va a ser una U hacia abajo. Una montaña. Esta, que les acabo de dibujar, tiene un nombre. ¿Cómo de qué se les afigura esto que está así? Una campana. Ajá. ¿Campana de qué? ¿Cómo se llama este? ¿Campana de qué? Se llama, ni más ni menos que... A ver. Campana de... Gauss. Así es. Campana de Gauss. La famosísima. Y esta aplica para la distribución normal, ¿no? De mis datos, como se los puse. Ya borré las gráficas. Y básicamente trabajaremos con esta campana de Gauss. Porque el comportamiento de mis datos es de esta forma, ¿no? Como lo pudimos ver. Ahora bien. Para esto, los ejes. ¿Qué quiero decir con los ejes? O sea, estas flechas. ¿Verdad? Hay dos ejes nada más. El que va de arriba para abajo. Y el de la izquierda a la derecha. ¿Ok? Entonces, el de arriba va a estar dictaminado por una vieja conocida. Que es... Ahí. ¿Se acuerdan de ese? El mu. ¿Y el mu qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Se acuerdan qué era el mu? Media aritmética. O por medio, ¿no? Antes... Lo habíamos visto como X barra, ¿no? Pero así es la estadística. De repente nos va a cambiar así. O de repente va a ser el otro, ¿no? Básicamente es el mismo. De hecho es el mismo. Pero nada más... Se le pone el antifaz y se le quita el antifaz, ¿no? Ahí está. Entonces, mu o el X barra es lo mismo, pero aquí lo manejaremos como mu. O lo mismo, media aritmética. Y otra vieja conocida que va a andar por aquí. Por ejemplo. Va a ser... Voy a marcar aquí un punto. Cualquiera. De color que sea bueno rosa. Aquí así. ¿Ok? Por aquí. Este punto que está aquí será denotado por N y las coordenadas serán mu, coma, sigma. ¿Se acuerdan de ese sigma? Eran las últimas medidas que vimos que eran de dispersión. O de variabilidad. Que quiere decir que sacábamos la varianza y luego la desviación estándar, ¿no? Sigma es la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, aquí lo bueno que no vamos a calcular la varianza ni la desviación estándar. Únicamente, este... Vamos a... ¿Cómo se dice? No calcular. Ya no la voy a dar directamente. ¿Ok? Pero lo suave va a estar de que les voy a dar datos desde antes para que ustedes saquen la desviación estándar o típica, que es lo mismo y así, ¿no? Pero bueno. Estos son los componentes, ¿no? Estoy enseñando la estructura de la campana de Gauss, de que la distribución normal es con la que vamos a trabajar. Si mis barras se ven diferentes y no se forma una campana, ya no es distribución normal. Otra de las características de la distribución normal es que la media... Voy a ponerle aquí... La media... La mediana... Y la moda... Son iguales. ¿Ok? Las tres medidas de tendencia central que vimos antes, media, mediana y moda, tienen que ser iguales. Cuando son iguales, quiere decir que yo tengo una distribución normal. ¿Ok? Y ahí dibujo mi campana de Gauss y todo bien. Ahora, este... Recuerden que esas son medidas de tendencia central. Y esta que tiene el mu y el sigma y la varianza y todo eso que vimos hace la semana pasada, fue de, pues, variabilidad, ¿no? Son dos tipos de medidas, pero pues bueno. Bueno, entonces, este punto me va a indicar en qué parte de esta gráfica voy a estar, ¿no? Por ejemplo, si lo muevo el punto para acá, es como por el 24, a ver. Voy a tratar de jugar con esos puntos, voy a ver con ese punto, a ver si puedo. A ver, no, esto no quería. Así, a ver si puedo. Lo muevo para el 24 y ahí está, ¿no? Y así conforme lo voy moviendo, se fijan cómo se va haciendo, cómo se va expandiendo. ¿Expandiendo de qué? ¿De qué estoy hablando con expandir? Fíjense. Si todos mis datos estaban aquí, ¿se acuerdan? En forma de, de, de barras, así, ¿no? Estaban, ¿se acuerdan que estaban así? Entonces, si todos mis datos es esto, o sea, todos mis, mis, ahí está, mis datos en mi N, quiere decir que todo esto representa al 100%, ¿no? Si yo tuviera aquí mis 5 barritas, quiere decir que es el 100%. O sea, todos mis datos están ahí, ¿no? Nada más mis datos del 21 al 25 son todos los que tengo. Si tuvieras el 26 también lo incluyo, o así sucesivamente. Pero aquí nada más es del 21 al 25 de distribución normal. Y entonces, entre todos, ¿qué quiero decir con todos? Todo esto de adentro, ¿ok? Todo esto de adentro equivale a todos mis datos que vimos en las barras. Además, ¿a cuánto equivale el todo mis datos? ¿Cuánto es todo? Voy a borrar esa campana ya, que me, que, la verdad me quedó bien bonita, pero, no, esta no. No puedo creerlo. A ver. Ahí está. Entonces, como les comentaba, todo esto vale 100%, ¿ok? Todo lo que está aquí adentro. Bueno, esto me lo voy a brincar un poco. Esto no. Entonces, si todo esto vale 100%, me lo voy a poner esto más pequeño. Le pondré por aquí. ¿Ok? Ahí está. Entonces, quiere decir que si todo esto es el 100%, o todos mis datos, el 100% va a ser siempre. Si tengo 20 datos, tienen que estar aquí los 20. Si tengo 25 y nomás hay 24, no es el 100%, ocupo tener mis 25 datos. Si tienen que ser 50, tienen que estar 50 de 50, es mi 100%, o sea, todo. Entonces, ¿cuánto equivaldría este lado y este? Si son la mitad y la mitad de un lado, valdría ni más ni menos que 50%. Ahí no lo dibujé. Ahí está, 50%. Y del otro lado, igual, 50%. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la distribución normal de sus ventajas es que a partir del punto más alto, o de la media, o de la mediana o de la moda, que está aquí, a la izquierda y a la derecha, va a descender de la misma forma. Y esa descendencia va a ser marcada por esto. Voy a ponerlo de color, que será bueno. Ya tengo un megaceto de los polores morado. ¿Ok? Cuando va hacia la derecha, se desplaza hacia la derecha, es positivo. Y cuando se desplaza a la izquierda, es negativo. No quiere decir que los de la izquierda les vamos a poner el signo de menos, o van a ser negativos. Quiere decir que al desplazarse hacia la izquierda, los números van a ser no negativos, van a ser menores. Entonces, ¿por qué menores? Porque fíjense, aparte de que van para abajo la gráfica, los datos van también para abajo, ¿no? Van a ser menores. Entonces, 23, 22, 21, 19, bla, 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 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Y así se van a ir los negativos, ya que van a ser los positivos o los mayores. Del 23 sigue el 24, 25, 26, 30, 40, mil, un millón. Y así, hasta la derecha, todos los mayores o positivos. ¿Me explico? Pero, este recorrido que va a la derecha, va a ser marcado así. Por ejemplo, si del 23 me brinco al 24, lo digo por este punto, que estoy aquí, de la gráfica. Si del 23 me brinco al 24, queda como por aquí así. Quiere decir que el recorrido que hice fue este de aquí. ¿Me alcanzan a ver si lo estoy aquí marcando? Sobre el verde. Ese recorrido, desde la media, o la flecha en medio. La media va a ser mi columna vertebral, tanto de la gráfica, como de las fórmulas que vamos a aplicar más adelante. Porque de esta media, o del valor de 23, se van a basar todas las medidas que voy a sacar en las fórmulas, y aparte, la gráfica que voy a hacer ahorita. Por ejemplo, si toda esta mitad vale 50%, y toda la de la izquierda vale 50%, quiere decir, entonces, que si yo paro aquí, y voy a dibujar ahora sí la línea, esta que les puse, aquí, digamos, en el puro 24, ahí paro. Entonces, yo puedo dividir este 50% en dos. Lo voy a sacar. El 50. Ok, voy a ponerlo... Pues... ¿Está bien ahí? Yo creo que sí. Ok. Perdón, este recorrido que va de la media al punto, y si el punto se va a ir más para abajo, la media también se va a ir más para abajo, ¿no? Si va a ir al 25, a partir de la media, voy a dibujar, o marcar, todo este recorrido hasta el 25, ¿no? Pero en este caso, no. Únicamente hasta el 24. Y este recorrido es mi vieja conocida, que es el sigma. Ok. Creo que lo puse al revés. Es primero el signo. Ya está, ¿no? No quiere decir que les digo, no va a ser la... No quiere... No significa lo que les decía antes, de que el hecho que tenga el signo positivo significa que van a ser positivos, y que sea negativo, no negativo. Recuerden que es menor y mayor, y el sigma, lo que me está diciendo, o la desviación estándar, me dice que va descendiendo hacia abajo, o sea, la única forma de descender a la derecha o a la izquierda, ¿no? El sigma es el desplazamiento a partir de la media a mi punto. ¿Ok? También puede marcarse de aquí a aquí, como una recta. ¿Ok? En diferentes formas. Aquí va a ser el recorrido desde la campana, y este recorrido yo lo voy a conocer. ¿Ok? Hasta aquí es la buena estructura, digamos, lo más teórico que vamos a ver. O sea, vamos a ver, quizás se alcanza el tiempo un problema para ver cómo se puede aplicar esto en un problema de la vida real, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve tantos colores y el sigma y todo esto? Tiene mucho que ver. Ahora bien, si yo sé que 50% y 50% hay fórmulas para calcular cuánto porcentaje equivale esta área, el área bajo la curva, el área bajo la curva es esta de aquí. Ahí me salió un poquito de la raya porque no fue el kinder, no sé colorear. Y ahí está. Esta área va a equivaler algo del 50%. A simple vista, no hay que guiarnos siempre por la vista porque a veces por no dibujarla bien o las unidades parecerá ser un porcentaje más grande. Aquí puedo decir que es como el 20%, ¿no? Pero a veces no se dibujan bien o los datos no están correctos y parecería un porcentaje diferente, ¿no? A lo mejor a lo mejor si saco el porcentaje me dice 40%, ¿no? Y no parece el 40%, pero si lo hago bien con la fórmula lo que no estoy haciendo bien es la gráfica pero no pasa nada. A lo mejor la gráfica tiene que estar más pronunciada y así sí parecería un 50% u otra cosa, ¿no? Que parece o también si está pues más así también pues cuánto representa, ¿no? Ahora bien, entonces voy a poner que un aproximado que aquí sería vamos a poner que es un 0. 20 21 17 21 37 ¿A qué me refiero con eso? Ahorita mismo les digo, ¿ok? Recuerden que esto 50% 50% a ver, mejor lo hago con el otro. 50% más 50% es igual ¿a cuánto? Al 100% o todo o total. ¿Ok? Entonces también 0.5 más 0.5 es igual a 1. Es lo mismo que el porcentaje pero en decimales. Entonces, si este vale 50% quiere decir que también vale 0.5 y de este lado igual vale 50% o 0.5 como lo quieran ver decimal o porcentaje. se lo ven decimal multiplíquenlo nada más por 100 .5 por 100% 50% 0.5 por 100 le va a dar 50 nada más pongan el porcentaje. Entonces 21.37 ¿a qué porcentaje viene equivaliendo? ¿a cuánto equivaldría .21 .21 .37 en porcentaje? A ver Juárez Calvillo ¿qué dice? Equivale al 21% 21% ¿así nomás a secas? ¿así nomás o algo más? Bueno pues 21.37 Así es ¿ok? A partir de en esos problemas se van a tener que utilizar siempre dos decimales ¿ok? Si yo tuviera aquí 21.37 8 perdón 37.4 lo redondeo a dos decimales que me quedaría así ¿no? .37 Si fuera aquí un 7 aquí se redondaría a 38 ¿ok? Pero no es el caso hasta ahí todo bien voy a hacerlos un poquito más pequeños para que me quepan ahí está perfecto ahí está ¿no? Entonces esta área se va a llamar Z1 ¿ok? Estos dos es Z Z Z que es va a ser interpretado como el 100% de todas mis áreas es decir todos mis datos 100% es igual a Z ¿no? Entonces Z1 vale 21.37 entonces pregunto yo ¿cuánto vale esto de aquí? Todo esto de acá ¿cuánto vale? ¿cuánto Madrigal? 28.63 ¿cuánto? 28.63 así es gracias 28.63 vamos a ponerle pues 0.2863 y abajo 28.63 por ciento ahí está ¿no? y eso equivale vamos a llamarle pues Z2 ¿ok? Z2 entonces Z1 más Z2 es 50% si ustedes lo suman les tiene que dar 50% o los dos decimales tienen que darle 0.5 o 0.500 o 0.50 ¿no? pero a fin de cuentas es lo mismo ¿ya me entendieron? que bien que me están entendiendo ahora como esta es distribución normal y una de sus ventajas es que es este como un espejo es simétrica lo que mismo que pasa del lado derecho es lo mismo que pasa del lado izquierdo este ejemplo se los pude haber puesto igualito pero del lado izquierdo ¿ok? hubiera sido lo mismo exactamente pero pues aquí es lo mismo pues entonces pregunto del 23 al 24 ¿cuántas unidades hay? una ¿verdad? entonces en vez de avanzar una a la derecha ahora avanzo una a la izquierda ¿ok? una nada más a la misma par que la 24 ¿no? a partir de la media o la mu que esto es lo importante ¿no? la columna vertebral entonces aquí trazo una flechita o una línea recta para arriba y por ende yo ya no ocupo calcular nada yo ya sé cuánto mide esto cuánto mide este llamémosle Z3 ¿cuánto valdría este? Z3 .2137 o 21.37% así es no tiene ciencia ¿no? son simétricas ahorita la coloreo 0.2137 o 21.37% ¿no? hasta aquí que bien están entendiendo todo cómo está el porcentaje cómo se va a distribuir a partir de la media ¿no? pues michi michi a partir de ahí dejen aquí lo coloreo y los problemas al final van a ser que ustedes van a sacar el porcentaje y en base al porcentaje tienen que saber cuántos datos son los que están ahí por ejemplo si yo les pregunto esto tiene que ver cuántas personas de las encuestadas o de las que están en estos datos tienen entre 23 y 24 años entonces voy a agarrar los que están entre el 23 y el 24 años ¿no? que va de aquí acá y eso representa 21.37% de mis datos y si mis datos son no sé 50 personas el 21.37% de 50 personas lo sacamos a ver 50 por 21.37 por .2137 es como ¿cuánto? como el 10% dice ahí no ¿sí? no algo estoy haciendo mal supongamos que son 50 personas el total ahí a ver algo estoy haciendo mal hay que me ayude Mayday ok total 50 es a 100% x equivale a 21.37% ok entonces multiplico este pasa para abajo el 21.37 21.37% por 50 entre si es 10% si verás el 10% ajá ah no no es el 10% sino que serían ¿cuánto me da? 10.69% ¿no? entonces x es igual a 10.69% que lo redondeamos es igual a 11% ok entonces el 21.37% de 50 personas es 10.69% o es decir 11 personas ¿no? no vas a decir 10.69% no ahí se ocupa redondear enteros porque las personas no puede repartirlas en pues decimales ok entonces son 11 personas representa 21.37% de las 50 encuestadas entonces aquí serían 11 personas aquí también y el resto sería ¿cuánto? 11 más 11 22 aquí tendría que ser pues 14 y acá otros 14 personas y listo no si se repartiría ok pero eso va más adelante ahorita hay que seguir repartiendo todo esto entonces ya sabemos que este vale 21.37% y el resto que es todo esto de acá valdría 28.63% lo interesante de esto es que no nomás vamos a hacer un corte de aquí y acá del 23 a 24% sino que también vamos a hacer más cortes como del 21 al 24 o algo por el estilo ¿no? vamos a irle cambiando diferentes variables a este ejercicio ¿no? ahora ¿cuánto valdría este Z3? aquí no puedo saber sé que vale más de 21.37% pero menos del 50 ¿no? ¿cuánto será lo que mide del 23 al 21 comparé a sacar esto para saber cuánto tengo en total ¿no? en sí vamos a ver estos tipos de resolución de problemas ¿ok? hasta ahorita esta es la pura estructura ¿ok? entonces lo que me interesa que sepan aquí o que se les quede grabado es la ¿cómo se llama? cómo se está repartiendo las áreas recuerden que estas áreas representan el porcentaje de mis datos así como les dije que son 50 personas con estas edades entonces lo que está demorado representa a 11 personas ¿no? esto lo sabemos porque distribución normal les voy a poner un ejemplo ya más aplicado a la vida real con la modalidad estándar y otro sin la modalidad estándar ¿ok? ¿alguien tiene dudas con esto? ¿preguntas? no profe ok entonces continúo le voy a dar aquí siguiente y aquí tengo un problema a ver ¿dónde están? ¿dónde están? a ver aquí está ok este ejemplo es de la distribución normal ¿para qué nos sirve esto de la distribución normal? supongamos que vamos a medir que les gusta por ejemplo nos puede ayudar si estamos midiendo el clima por ejemplo vamos a medir el clima no el clima no el peso de algo el peso de algo por ejemplo ¿de qué será bueno? no se me ocurre a ver espérenme déjenme pensar listo ya entonces vamos a medir el peso el peso de los aguacates ¿no? entonces cada aguacate tiene que medir por ejemplo para que yo poder tener un aguacate digamos el aguacate ideal tiene que pesar punto punto no cien gramos ok Es la media de mi abacate ideal. Va a haber abacates más grandes y más pequeños, ¿no? Pero que no difiera mucho. Por ejemplo, que este pesara. ¿Qué les gusta? Diferencia únicamente. De un gramo. Acá. 102. Aquí. 103. Y así sucesivamente. ¿Y para acá qué es lo que va? Le restamos 1. 99. ¿Ok? A la media a la derecha la sumamos, a la izquierda le restamos. Aquí. 98. Aquí. 97. Y esto va a ser mi gráfica. Siempre que tengan que hacer los procedimientos en la tarea. La gráfica es de ley. ¿Ok? Ya vieron cómo la hice. Más o menos, la puedo hacer mejor, la puedo hacer mejor, la puedo hacer mejor. A ver. Ahí está, ¿no? Como que tiene una mejor forma, ¿no? Entonces, ya sé que es mitad de mitad, de cada lado. Y, por ejemplo, si yo quiero calcular, supongamos, el peso de un abacate, del... Ese ya, chole con ese color. Este, de aquí a aquí. Entonces, yo quiero saber cuántos aguacates, o porcentaje de aguacates, varían de 100 gramos a 102 gramos. Chicos, me queda menos de un minuto. Voy a salvar esto. Listo. Los veo aquí, ¿no? Misma clave, mismo todo. Y se acabó. ¿Ok? A los espero. Chao. Ahí está. ¿Estábamos en qué? En que, bueno, el porcentaje es... Este de aquí, ¿no? Yo quisiera saber... Voy a ahorita a ponerle todo para que no se me vayan a confundir. Ahí como que me estoy brincando unos cuantos datos. Espérenme, a ver que te lo acomodo bien. Dejen aquí que le pongo esto. Ahí está. Entonces, sabemos que... Este de aquí, pues, es el mu. Ok. Ahí está. Por excelencia, ¿no? Entonces, aquí, pues, mi recorrido fue desde aquí de la media hasta acá. Ok. Ahí está. ¿Esto qué es? Estos son... Estos son... Esos de aguacatitos, ¿no? Porque, pues, están muy pequeños, 100 miligramos. Digo, 100 gramos. Entonces... Yo quiero que los aguacates pesen... Este... De más o menos, o una desviación estándar de 2. Ok. De 2 gramos. Entonces, si pesa más de 2 gramos, ya no entra. Si pesa 2 gramos menos, pues, a menos de 98 ya no entra. Ok. Entonces, tiene que pesar aquí. Vamos a empezar por este lado. Y recuerden que esta vamos a llamarle, pues, Z1. Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo sacaremos el Z1? Pues, vamos a considerar en esta ocasión que cuando estos datos... Me dice que se refiere a Z en mis datos. Se refiere a que esta es la... Forma estándar. Ok. Quiere decir que la Z está aquí. Y si la Z está aquí en este eje, en el de la derecha o izquierda, quiere decir que voy a aplicar la fórmula directa. Únicamente como... ¿De cuál es el rango del 100 al 102? Pues lo pongo. Z voy a ponerle aquí. Es igual a... ¿Cuánto dice? ¿Qué es el rango del 100 al 102 menos 100? Está quedando muy feo. Es igual a 2. Este valor de 2 es valiosísimo porque de aquí nos vamos a brincar a lo que se llama la tabla Z. La tabla Z. O tabla de valores Z. Que es la tabla que me va a decir en relación a mis datos. Me va a decir cuánto equivale en porcentaje. Entonces, esta tabla... Déjense las comparto. A ver. Espérenme. A ver. Dame chance, ¿eh? Ahorita la tabla Z. A ver. Aquí está. A ver. Entonces... Síganme para acá. ¿Dónde están? Ok. Aquí están. Ahí está, ¿no? Mi tabla de valores Z. Va. Entonces, ¿cuánto me dio acá Z? Me dio 102 menos 100. Es igual a 2. Entonces, voy a buscar aquí el valor del número 2. ¿Dónde estará el 2? ¿Ya lo vieron? Está justo aquí abajo. ¿Por qué es donde llegaba? Aquí está. ¿Ya lo vieron aquí abajo el 2? Se me hubiera dado 2.1. También está. Ok. Acá está arriba. 2.1. ¿Qué abajo? Perdón. 2.2. O se me hubiera dado, por ejemplo, 2.12, 2.1. Y acá arriba busco 1.10, 1.11, o sea, .11, .12, .13, .14, .15, 2.16, 2.17, etc. 1.7, 1.71, 1.72, 1.74. 1.74, ¿Me explico? 0.60, 0.61, y así es como se buscan los valores en la tabla Z. Entonces, el valor 2, o 2.0, es lo mismo que 2.00, ¿no? Entonces, es .4772, y me regreso para acá. y le voy a poner aquí, se me borraron unas cosas, le voy a ponerle aquí que entonces, en la tabla Z, el 2, equivale, a, ¿cuánto me he dado? .4772, 0.00, 0.00, a ver, espéreme, aquí estamos, ¿no? 0.00, y esta es mi respuesta correcta, ok entonces voy a marcar aquí que todo esto oh, me salió un poquitán de allá afuera, ahí está ignoren esto de aquí, ¿no? entonces Z1 es igual a o en porcentaje, que es lo que me interesa 72% si yo tengo un total de aguacates de 70 aguacates por día equivalen al 100% entonces quiere decir que mi X va a equivaler a lo que equivalga el 47 punto 72 por 100 ok y eso me da como resultado ¿cuánto? o sea, pongo X como una incógnita, ¿no? que en realidad que en realidad X equivale me refiero a el valor en en aguacates que es ese porcentaje puede ser Y puede ser A de aguacates si quieren ok entonces X equivale a este 70 por 47 punto 72 por 100 algo hice mal 70 por 47 punto 72 y 100 entre eso dice que es ¿cuánto? algo estoy haciendo muy a ver ¿qué me sucede aquí? a ver ah, ya sé que estoy haciendo mal perfecto ya ya lo resolví con 33 punto 40 ajá por 70 está haciendo el revés no sé qué me sucede 33 punto 40 ajá 33 punto 440 que equivale ya redondeado ¿a cuánto? 33 quiere decir que 33 aguacates equivalen al 47 punto 72 por ciento entonces de 100 gramos a 102 gramos el equivalente es a 33 aguacates ¿me explico? ya el resto del 102 a lo que me resta para acá que puede ser 103 o 104 va a equivaler al otro porcentaje que es mínimo que es de 2 punto 28 por ciento ¿no? es lo que resta de aquí entonces yo de 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 ¿cómo se dice? ya puedo saber cuánto equivale lo mismo del 100 al 98 ¿verdad? sería lo mismo aquí el meollo sería a cuánto equivaldría hasta aquí si yo quisiera saber en vez de cuántos aguacates hay del 100 al 102 quiero saber cuántos hay desde el 99 100 101 hasta el 102 ¿no? por lo menos tengo aquí una ventaja que ya sé cuánto vale del 100 al 102 únicamente tendría que saber que cuánto equivale este cacho de acá llamémosle pues Z2 ahí está Z2 quiere decir lo siguiente entonces si yo quiero saber cuánto equivale los aguacates el porcentaje del 99 al 102 gramos o ajá entonces tengo que sumar Z1 más Z2 y ocupo calcular este de aquí ¿a cuánto equivaldría? pongo ¿cuánto voy a poner? este es que si lo pongo se me va a borrar entonces voy a poner aquí igual que hice el anterior 100 menos 99 es igual a 1 este 1 de estas Z de esta forma estándar que estoy poniendo aquí ¿ok? este 1 lo voy a buscar ¿en dónde? en la tabla Z busco el valor de la tabla Z de 1 y supongamos que el de 1 a ver no sé cuánto da el de 1 entonces lo voy a poner porque si no se me va a borrar el de 1 es 3413 3413 ahorita se los muestro y aquí sería entonces este en la tabla Z este no es es a ver aquí está este en la tabla Z equivaldría a voy a ponerle aquí tabla Z es igual 1 ok tabla Z el 1 es igual a ¿cuánto les había dicho? 30 ¿qué? 3413 3413 ok ok ahí está vaya batalla vaya batalla que tengo aquí entonces este Z2 equivale a 0.3413 que equivale a 34.13 por ciento ok entonces yo ya puedo deducir que mis aguacates que pesan del 99 al 102 serían 34.13 aquí abajo 34.13 más 47.72 es igual a voy a sacar mi calculadora 34.13 más 47.72 81.85 ok por ciento y ese porcentaje ahora lo voy a convertir al de acá entonces 81.35 perdón 85 por ciento de 50 a no 70 aguacates que son equivale a ¿cuánto? sería 81.85 entre 100 por 70 57.295 que se redondea a 57 ok 57 aguacates tengo de 99 gramos a 102 ok de mis 70 aguacates con estas medidas en su peso ok puede ser la media otra si puede cambiar los datos claro que sí ok ahí está ahorita esto es lo más fácil que van a ver la forma estándar porque aquí el Z está regalado nada más tienen que restarle el 100 al 102 o viceversa porque aquí están los datos en Z y posteriormente voy a borrar esto ya ok se me va a borrar voy a poner la tabla Z para que la vean ok aquí está la tabla Z se las voy a compartir en la tarea y también la jefa del grupo para que la tenga a la mano y se las puede enviar a ustedes y listo entonces esta tabla pueden también descargarla de internet busque nada más tabla de valores Z de distribución normal porque hay varias tablas no muchas pero hay una que otra más para otros procedimientos y les salen con valores diferentes para este caso de buscar las áreas de mi campana de Gauss es exclusivamente esta no esta tabla pero sí estos valores ok pueden buscar en internet tal vez venga en otro formato con otros colores o no lo sé pero este pedazo es el bueno que vamos a estar utilizando más a menudo ok del 0 al 3 bueno casi 4 porque porque llega hasta el 3 hasta el 3.1 ok y con esto vamos a trabajar lo que nos queda de la semana ok con esa tablita que está ahí pregunto dudas o algo por el estilo chicos ya es hora de de concluir ok entonces queda pendiente la tarea 3.2 se las envío con los videos este correspondientes de la semana pasada y también pues nada más estén atentos a la siguiente clase que es jueves y ahí veremos pues más ejemplos ahora sí ejercicios o problemas aplicados en la vida real con esos datos para poder resolverlos siempre vamos a buscar Z ahí pues la la clave va a ser la tabla Z pero bueno ahí estamos en contacto chicos cualquier cosa está en mi correo ok cuídense mucho nos vemos chao buen día igualmente hasta luego buen día gracias por su atención